Bienvenidos a Trionix 83 Hoy en animales salvajes nos centraremos en un género de mamíferos artiodáctilos de la gran familia bovidae y conocidos popularmente como los bisontes o también llamados los cibolos. En este vídeo descubrirás todas las especies de bisontes que han poblado la tierra desde el inmenso bisonte gigante que superó en tamaño cualquier otro toro de la prehistoria hasta las dos especies actuales de grandes bisontes el conocido bisonte europeo y el mítico bisonte americano. En el puesto 6 tenemos una enorme especie de bisón extinta y la cual es conocida por ser el antepasado más directo del actual bisonte americano. Hablamos de un gigantesco miembro de la familia bovida conocido científicamente como el bisón Anticus. El llamado bisón Anticus era con una envergadura total de más de 4 metros y medio, una altura de más de 2,25 metros y un peso de unos 1.600 kilogramos hasta un 25% más grande que las actuales bisontes americanos más modernos. Además, los cuernos de este bisonte eran bastante más gruesos y grandes que los de los actuales, alcanzando un tamaño de incluso un metro de una punta del cuerno a la otra. A finales del Plistoceno, hace hasta 240.000 años, la especie dominante en gran parte de Siberia y Alaska era el conocido como bisonte de las estepas. Más tarde, poco a poco, esta especie fue reemplazada por el conocido bisonte gigante, el cual fue más tarde también reemplazado por el mencionado bisón Anticus, convirtiéndose hace más de 22.000 años en el pariente más directo de los conocidos bisontes americanos actuales. Durante más de 10.000 años, el bisón Anticus prosperó en amplias zonas de América, hasta que también fue poco a poco desplazado por las nuevas poblaciones de bisonte americano. En el puesto 5 tenemos el que es actualmente conocido como la especie de mamífero de mayor tamaño de toda Europa, y también uno de los bovinos salvajes más grandes de todo el planeta. Hablamos del gigantesco bisonte europeo. Al contrario que los bisontes americanos, los cuales habitan de manera exclusiva en las praderas y grandes planicias abiertas americanas, el bisonte europeo ha encontrado su hogar en la espesura de los bosques más cerrados y septentrionales de Europa. Estos animales se mueven por el bosque en grupos de unos 20 especímenes, alimentándose de grandes cantidades del abundante material vegetal del entorno. El bisonte europeo es un bovino de un tamaño asombroso. Este enorme mamífero puede superar una longitud de incluso 3 metros y llega a pesar incluso más de 900 kilogramos en los ejemplares de mayor tamaño. Aunque muy similar en morfología al enorme bisonte americano, el bisonte europeo es de constitución más estilizada. Además, el pelaje de este bisonte es menos espeso. En el pasado, los bisontes europeos eran víctimas de un gran número de grandes depredadores. Entre los destacaban los osos, los tigres y los lobos. En el puesto 4, hablamos de uno de los grandes bóvidos extintos más grandes que existieron en toda Norteamérica durante la larga época del Pleistoceno. Hablamos de un gigantesco bisonte propio de la Edad de Hielo y conocido como el Gran Bisonte Gigante. Los enormes bisontes gigantes mantienen una altura de incluso más de 2 metros y medio en algunos especímenes y un peso de incluso 2 toneladas, siendo por ello significativamente más grande que los actuales bisontes americanos modernos. Es más, este gigantesco bóvido prehistórico podría haber sido en torno a un 25 o incluso un 50% más grande que las dos actuales especies de bisontes, el bisonte europeo y el bisonte americano. Todos estos factores han llevado a que este prehistórico bisonte de la megafauna norteamericana sea según los registros fósiles el bóvido más grande que ha existido jamás. Durante más de 200.000 años en América, el bisonte gigante prosperó moviéndose en pequeños grupos familiares a través de las grandes llanuras norteamericanas, hasta que hace unos 33.000 años se extinguió debido a la aparición de otras especies de menor tamaño por las que fue poco a poco desplazado. En el puesto 3 hablamos de una fascinante subespecie de bisonte europeo que habitó de manera salvaje las montañas del Cáucaso en Europa Oriental hasta que finalmente se extinguió hace incluso menos de un siglo. Hablamos del Gran Bisonte del Cáucaso. Al contrario que otras especies de bisontes, el bisonte del Cáucaso era un animal que prefería moverse en pequeños grupos al amparo de la protección de los bosques donde habitaba. Esta especie de bisonte europeo de la familia bóvida mantenía un cuerpo alargado y una cabeza ancha y muy grande. Además, el pelaje de este animal era especialmente largo y preparado para soportar las más frías y duras condiciones de los hábitats por donde se movía. Durante miles de años, el bisonte del Cáucaso fue una de las principales presas de grandes depredadores, algunos ya extintos, como fueron el león asiático y el gran tigre del Caspio, y también grandes osos y lobos de la zona. Sin embargo, y al igual que ocurrió con otros muchos de estos depredadores de las montañas del Cáucaso, la intensa caza furtiva a la que fue sometida esta subespecie hizo que finalmente en el año 1927 desaparecieran los últimos tres bisontes del Cáucaso avistados con vida. En la actualidad, y gracias a un superviviente que habitó en estado de cautiverio en Alemania, este animal se mezcló con otras subespecies de bisonte, como la subespecie de bisonte de las Tierras Bajas, dando como resultado una especie híbrida conservada en la actualidad, y la cual guarda grandes características de esta increíble subespecie de bisonte extinto. En el puesto 2 tenemos al que es en la actualidad uno de los bóvidos del género bisón más grandes que existen en todo el planeta. Hablamos del mítico y gigantesco bisonte americano. El bisonte americano, como bien dice su nombre, habita en la actualidad de manera exclusiva en las vastes planicies de Estados Unidos y el norte de México. El bisonte americano llega a superar con creces los 3 metros de largo y mantiene una asombrosa altura a 4 patas, incluso superior al metro con 80 centímetros. Además, este gran animal es tan grande y corpulento que superan ocasiones la tonelada y media de peso. Los bisontes americanos están caracterizados por poseer un denso pelaje preparado para soportar las más adversas condiciones de frío. Este enorme volumen en su pelaje hace que el gran bisonte americano se observe como un animal aún más grande. En el pasado, el gran bisonte americano fue una de las criaturas más abundantes de la antigua megafauna americana. Sin embargo, con la llegada de los primeros colonos europeos a América, la población del gran bisonte americano vio reducido su número drásticamente, ya que durante la conquista del continente americano, los colonos aliquinaron a esta especie, la cual formaba una parte fundamental del alimento de los indígenas de aquellos territorios. En el puesto 1 tenemos una gran especie de bisonte extinto, que fue durante la antigua época del Pleistoceno una de las especies de bovinos más representados del mundo. Hablamos del llamado bisonte ártico, o más conocido como el bisonte estepario. Esta especie, al igual que otros movidos salvajes de la época, surgió hace incluso más de 2 millones de años. Durante mucho tiempo este gran bisonte prosperó y se extendió durante el apogeo de la última era glaciar. Al igual que otras especies de bisonte, como el bisonte europeo, el bisonte estepario era un animal que se movía en grandes grupos, siempre por áreas preferiblemente abiertas, como el final de la tundra y las estepas. Según los restos fósiles descubiertos, aunque similar en apariencia al mencionado bisonte europeo, el bisonte estepario se observa como un animal más grande y mucho más robusto y musculoso. Según los últimos estudios, el extendido en el pasado bisonte estepario pudo dar origen en Europa a los actuales bisontes europeos y en América a los actuales bisontes americanos, formándose una parte fundamental en la genética de estos dos gigantescos herbívoros terrestres.